Hola, hola, hola La pasión es la noche de amor Y el amor ¿Qué quisiera sentir? ¿Qué quisiera feliz como quien lo fue? ¿Qué quisiera la que me tiene aquí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me ha perdido? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Gracias!